Franmas Televisión, arroba Franmas TV Franmas Televisión, arroba Franmas TV Quiero que se pasen por esta cartiza para darles apuntarles a su número dorsal Vamos commentando con la obediencia básica el principal punto es fundamental cuando tienes un perro Para que no te cruce la calle Para que no se vaya con otros perros y se distraiga Según los perros底áticos se pueden agitar Con el producto más cercano a niños. ¿Vale? Teo Seguro Quieto Seguro Quieto Quieto Aquí Giro Left 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 Right Se podría estar mareando así dos días Buen chico, un aplauso por favor Parece una tontería, pero es muy importante que le enseñéis estas cosas a vosotros. Teo juega al básquet, que no tenemos aquí canasta de básquet, juega al fútbol, juega a los bolos, monta en sur, y bueno, y guarda las juguetes. Guarda. Guarda. Bueno. Guarda. Muy bueno. Lo vamos a sacar otra vez. Guarda. Muy bueno. Guarda. Guarda. Bueno. Dos cositas más y ya empezamos con la marcha. Teo. Un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Ojo. Un poco más rápido. Vamos, 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 chicos. Bueno, Teo, como están listos, pues les enseñé matemáticas. Una más uno. Dos por dos. Tres por dos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la una que no sabe todo el mundo. Raíz cuadrada de nueve. Raíz cuadrada de veinticinco. La más bien. La más bien. ¿Quién te quiere tú? Muy bien. Buen, chicos. Muchísimas gracias a todos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!